Y la gobernación responde a las críticas del candidato Germán Angelo, quien ha atacado las políticas del gobierno departamental en el campo de la salud. El senador Angelo no ha visitado los hospitales desde que se fue el senador. No es posible que no se dé cuenta que hemos invertido 800 millones, que le hemos dado 1.340 ítems a esos hospitales. Entonces yo creo que es un ataque artero contra la gestión del gobernador gratuito. Yo le invito al senador y lo puedo acompañar a que vamos a visitar los nuevos servicios. El senador Angelo intenta atacarlo por ahí. Pero se equivoca porque nosotros tenemos las imágenes, tenemos a la gente que asiste a los hospitales, que nota la diferencia. El doctor Angelo le mienta a la población. No hay duda que él no se da cuenta que está atacando una cosa que no se puede atacar.